¿Te imaginas una persona que ha viajado a todos los países del mundo sin subirse a un avión? Te platicaré esta increíble historia. Será el 14 de julio cuando se den a conocer los nuevos pueblos mágicos que habrá en México. El Tren Maya, proyecto emblemático del presidente López Obrador, sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. La nueva aerolínea que operarán los militares podría no llamarse mexicana de aviación. Te diré por qué. Se instaló ya el Comité Organizador del Cenguis Turístico de México 2024 en Acapulco. Te contaré sobre las novedades turísticas que tiene el destino de Colorado y que fueron presentados aquí en Ciudad de México. ¿Qué tal? Soy Víctor Hugo Rubio y esto es Turismo 360. Esta vez los saludo desde este espectacular lugar. El restaurante Lago de Algo en la Ciudad de México, donde se dieron a conocer las novedades que tiene el destino turístico de Colorado allá en los Estados Unidos. Se llama Thor Pedersen, vive en Dinamarca y se ha vuelto famoso porque ha visitado 203 países, sí, 10 más que los que tiene registrados la ONU, sin subirse a un avión, viajando a pie en automóvil, autobús, tren y barco. De acuerdo con un reportaje de la BBC Mundo reproducido por eleconomista.net, a Pedersen le tomó 3,512 días recorrer todos los países del mundo. Su histórico viaje comenzó el 10 de octubre de 2013 y aunque originalmente calculó que lo finalizaría en 2018, terminó completando su aventura cinco años más tarde. Fue en mayo de 2023 cuando llegó a las Maldivas en el Océano Índico, resuelto a disfrutar de ese último país porque ya no le quedaba ninguno en su lista. Una historia extraordinaria en el mundo de los viajes. El 14 de julio será el día en que conoceremos a los nuevos pueblos mágicos que tendrán México, luego de que la Secretaría de Turismo concluya su proceso de revisión de las solicitudes recibidas por parte de las autoridades estatales de turismo. La lista actual cuenta con 132 pueblos mágicos que han obtenido este distintivo, gracias a sus atributos, simbolismos, leyenda, historia, hechos trascendentes y cotidianidad, señaló el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Entre juicios de amparo, acusaciones de devastación de flora y fauna y expropiaciones, el emblemático proyecto del Tren Maya sigue enfrentando obstáculos. Por ello, el pasado lunes 12 de junio, el gobierno del presidente López Obrador anunció que expropió 119 hectáreas en el municipio de Otón Blanco, en Quintana Roo, para poder continuar la construcción del tramo 7 del Tren Maya, que unirá a Bacalar con Escárcega, Campeche. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales dictaminó un avalúo que fija el monto total de indemnización en 136 millones de pesos, recursos que tendrá que erogar la empresa operada por militares, Fonatur Tren Maya SADCD, para hacer el pago. Tras el fracaso en las negociaciones para adquirir el nombre de la extinta mexicana de aviación y poder usarlo en la nueva aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno del presidente López Obrador anunció que a finales de 2023 se llevará a cabo la inauguración del Tren Maya y de no conseguirse con los extrabajadores de Mexicana, la aerolínea podría llamarse Aerolínea Maya, dijo López Obrador. Así sería la marca estatal como el Tren Maya. Una completa delegación de la Oficina de Turismo de Colorado visitó la Ciudad de México para dar a conocer las muchas novedades turísticas que tiene este destino de los Estados Unidos para este verano. Andrea Blankenship, CEO y director internacional de la Oficina de Turismo de Colorado, fue la encargada de dar a conocer las sorpresas y atractivos que hay en Denver, Bale, Durango y otros sitios de mucho atractivo. Esto fue Turismo 360, soy Víctor Hugo Rubio y espero verte pronto, muy pronto, aquí, en este mismo espacio. ¡Gracias!